Vino Esa. Muy buenas noches con todos los compañeros asambleístas. Las imágenes que veo me recuerdan muchísimo a esa carretera entre Cumanda y Colta, la que une Río Bamba con Guanmote, la que une la sierra ecuatoriana con la costa ecuatoriana, la que podría unir el oriente, el oriente ecuatoriano con esa costa. Desde el año 2008 se construyeron miles de kilómetros de carretera magnífica, seis, ocho kilómetros y unas cuantas, no tanto, en provincias que antes contaban apenas caminos de dos carriles. Ahora tienen estas vías de seis y ocho kilómetros. Todo el país interconectado con un sistema, dentro de un sistema productivo, menos una provincia, una provincia en la que no se construyeron cuatro carriles en ningún kilómetro. Una provincia que está conectada, que es el centro histórico topográfico de interconexión productiva territorial del país. La provincia de Chimborazo, que une la sierra con la costa, que podría unir ese oriente con la costa ecuatoriana. Esta carretera, estas carreteras de Chimborazo necesitan también un trabajo de desarrollo, de construcción de cuatro carriles y de mejora, porque están llenas de baches. Ya lo conoce el presidente de la República en sus viajes desde el oriente hacia la costa y de las costas del oriente, cómo se golpeaba su vehículo en esos baches que estaban en todo lo ancho de la carretera y que tenían más de un metro de ancho. Es necesario que se declare un estado de emergencia a todas las vías estatales, pero sobre todo a estas vías de las provincias que no han recibido las regalías del desarrollo nacional. Este es un tema de equidad territorial y cada iniciativa que sobre equidad territorial se realice será apoyada por este asambleísta. Muchas gracias.